¿Qué pasa si te vacunaste o no te vacunaste? Los especiales nos llevan a debatir con quién cree y con quién no cree. Lo cierto, en medio de todo esto que vivimos y pasamos, en lo personal yo, yo estoy vacunado. Mi esposa también está vacunada. Nuestra hija también está vacunada. ¿Qué tiene en sí la vacuna de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y todas las demás? No sé. Tampoco sé qué contienen las vacunas que me llegaron a poner en algún momento cuando yo estaba niño, que sí fueron contra la viruela, contra el sarampión. A lo mejor tú sí lo puedes saber o puedes confiar en los escritos ideológicos de otras personas. Yo confío en mi médico. Y si mi médico me llegó a decir que era necesario vacunarme, yo lo hice. Honestamente, no sé tampoco qué es lo que contiene el ibuprofeno, el Tylenol y todas esas medicinas que nos culan dolores de cabeza, cansancios, fatigas. Lo cierto es que si el médico a mí me lo recomienda, me lo está recomendando por algo y por eso también le hago caso. Muchos no sabemos qué es lo que contiene la tinta con la que nos ponemos los tatuajes y nos tatuamos. Es increíble, pero es cierto. No sabemos en silla, ciencia cierta, qué es lo que contienen los jabones o los champús, inclusive hasta los desodorantes. Y también los usamos. Salió la famosa red 5G y hubo un montón de gentes que salieron con un sinfín de comentarios y un montón de reclamos sabidos y por haber por todos lados. Y a ciencia cierta, nadie, absolutamente nadie sabemos el efecto que va a tener a corto o a largo plazo nuestras vidas. Lo que sí es cierto es que vivimos pegados al celular, aunque lo querramos llegar a negar. Si tenemos hambre y andamos en la calle, llegamos a cualquier restaurante, llámese el que tú quieras, pedimos una hamburguesa con todipapas y con el refresco. No sabemos qué es lo que contiene la carne esa. Lo cierto es que si tenemos hambre, nos la comemos. Seamos realistas en medio de todo esto. Hay un montón de cosas, hay un montón de situaciones con las cuales vivimos día tras día y no sabemos qué es lo que contiene, lo que consumimos y otras en las cuales nunca vamos a llegar a saber qué es lo que tiene. Pero seamos realistas. En esta vida que tenemos para vivir y disfrutar, Dios nos la ha prestado. La vida es corta y en lo personal yo tengo mucho que vivir y que disfrutar. Quiero ser más en esta vida que Dios me ha dado y que me ha entregado. Quiero ir a trabajar todos los días de mi vida. Quiero tener con qué quedarme encerrado y disfrutar en mi casa y mi familia y no que sea por culpa de un virus. Quiero seguir teniendo la oportunidad de poder vivir y disfrutar un viaje, abrazar a mi familia, a la gente que amo, a la gente que quiero, sin miedo y sin temor de contagiarlos. De niño y de adulto me he vacunado contra las paperas, contra la neubola, la rubola o como se llame, la poliomelitis, la influenza y un sinfín de otras cosas con las cuales me he tenido que vacunar. Puede sonar a debate este video, pero te puedo decir algo muy importante. Tanto mi esposa y yo confiamos en la ciencia y no queremos sufrir o transmitir una enfermedad absolutamente a nadie. Honestamente, quiero hacerte saber que si tú estás vacunado o no estás vacunado, respeto tu decisión. Si mi esposa y yo tomamos la iniciativa de vacunarnos, respeta nuestra decisión, respeta nuestra elección. La intención de este video no es crear conflicto, sino hacerte saber por qué nos vacunamos. No fue realmente por una complacencia hacia el gobierno o a levantarnos en contra de algo, no, porque no queremos morir de COVID. De algo vamos a morir en esta vida, sí es cierto, de algo vamos a morir, pero no quiero que sea por culpa de este virus. No quiero morir amarrado en una cama de hospital enfrentando consecuencias del COVID. Eso no lo quiero, porque quiero yo seguir pudiendo abrazar a mis seres queridos. No quiero estar pasando por pruebas a cada rato para tener que estar en un restaurante, para subirme a un avión, para llegar al cine, a cualquier parte. Quiero vivir y disfrutar esta vida que Dios nos ha entregado al lado de mi esposa, al lado de mis hijos, al lado de mis seres queridos. Quiero disfrutar a mis hijos y poder en algún momento tener esa dicha de disfrutar nietos. Quiero que esto del COVID no quede como un mal recuerdo, sino como una mejor lección de vida para cuidarnos todos y cada uno de nosotros día tras día. Estoy consciente y creo que esta vida la vamos a vivir una sola vez, que este cuerpo realmente va a durar más tiempo muerto que vivo. Pero en nosotros está el crear conciencia para parar este virus. La decisión está en nosotros. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso.